Con un recorrido por las obras que se están realizando en el Liceo Politécnico José Gutiérrez de la Fuente, integrantes del Consejo Asesor Empresarial conocieron en terreno los avances que se están llevando a efecto en este establecimiento perteneciente a la Corporación de Desarrollo Social de Iquique, Cormudesi. En la oportunidad, los asistentes conformados por empresarios, ONG, docentes, profesores y alumnos se interiorizaron de manera integral de la nueva infraestructura que desde ahora va a contar este lugar, así como el funcionamiento, equipamiento y estándares educativos que brindará a la comunidad. Nuevos talleres a la vanguardia de tecnología y la instalación de paneles solares son parte de esta nueva transformación. Luis Maya, director de articulación de la Universidad Católica Silva Enríquez e integrante del Consejo Asesor Empresarial, destacó el posicionamiento que tendrá el Liceo Politécnico, convirtiéndose en el primero de la región, con una tecnología de vanguardia y calidad. Estamos dando un paso histórico y lo estamos viendo ahora en el terreno. Este paso histórico va a colocar a este liceo entre los primeros de la región. Añadió que gracias a este tipo de inversión no solamente favorecerá la infraestructura de este establecimiento educacional, sino que además permitirá fortalecer y mejorar la calidad de formación técnica, brindando una mano de obra calificada y con ello una empleabilidad óptima. También realizó el llamado al empresariado a seguir cooperando en este tipo de iniciativas, que va en directo beneficio de la comunidad. Ahora estamos en eso, estamos viendo la inversión que existe en este momento, viendo las necesidades y brechas que pueden existir, de manera que el empresariado ayude y coopere en un trabajo desde aquí, quizás de aquí en adelante, en los próximos años. Estamos estableciendo convenios, estamos teniendo el apoyo fuerte de varias instituciones y de la industria minera, así que se vienen buenos momentos para este establecimiento, principalmente viendo la inversión que se está realizando. De esta manera, el Liceo Politécnico contará con una infraestructura y tecnologías óptimas para continuar brindando una educación de calidad.